¿Qué es la ganadería silvopastoril? La ganadería silvopastoril se lleva a cabo en un sistema, o se llama un sistema, que tiene varios componentes. Uno es el sistema forestal, el componente forestal, que es la parte de la palabra silvo. Un componente ganadero y el componente herbáceo. Uno genera más empleo por unidad de superficie. Uno está cuidando el medio ambiente porque puede forestar en suelos susceptibles. Mejorar el estándar ambiental de la producción ganadera porque uno está captando dióxido de carbono. Hay datos, hay bibliografías que muestran que el productor aumenta la producción de carne por hectárea. Cuando hablamos de la importancia ambiental de los sistemas silvopastoriles, primero tenemos que diferenciar lo que es un sistema silvopastoril implantado de un sistema silvopastoril que aprovecha el bosque nativo. Entonces lo que hay como idea de sustentabilidad para nuestro Chaco es manejo de bosque con ganadería integrada, que implica conservar la vida silvestre, mantener los servicios ecosistémicos y a la vez producir carne y más plata. Vemos como la posibilidad de un nuevo mercado, que es esta carne de carbono neutro. El dato que hay en Brasil era de 5 vacas cada hectárea. Entonces uno forestando 100 hectáreas ya puede compensar lo que emiten 500 vacas. En 9 años China quintuplicó, sextuplicó el consumo de carne, vacunas, y hay una tendencia en China al mayor consumo de productos orgánicos. La posibilidad de que Argentina pueda en el futuro vender productos con carbono neutro, con certificación de cría pastoril, es buena y es real. Estamos hablando de 50, 100 millones de consumidores. Entonces vemos con buenos ojos esta posibilidad para el futuro de las exportaciones argentinas.